A seguir un poco en la línea de, sobre todo en casa, después de una semana, bueno, quizá un poco fea a nivel de, sobre todo, de resultados y sensaciones. Bueno, llega el partido de hoy, cada pocos días volvemos a competir y, bueno, intentar dar nuestra mejor cara, que es un poco la del Mestalla, seguir en esa línea continuista y, evidentemente, contra un rival que, bueno, que ganándolo, pues, bueno, lo puede superar en la clasificación y, bueno, es un golpe moral importante, ¿no? Partido durísimo, al final, el Atlético, desde siempre, desde que está con el míster, pues, pues, llevan un proceso, una trayectoria muy competitiva, sobre todo muy competitiva, que han demostrado que están ahí arriba por algo, entonces, va a ser un partido super duro, muy físico y que, bueno, pienso que se van a decidir por detalles, ¿no?, del tema de que el Atlético es un equipo que no recibe goles, pues, bueno, sus números son para algo, entonces, bueno, aprovechar nuestras ocasiones al máximo y poder sacarlo adelante. Está con ganas, al final viene de un proceso largo de lesión, donde ha estado apartado de lo que es la dinámica del equipo, bueno, ha tenido ya dos partidos donde poder participar, donde intentar mostrar e intentar coger el ritmo y esperar poco a poco encontrar la mejor versión de Gonzalo, que, bueno, que sí la da y si está con nosotros dos, pues, seguro que nos va a sumar muchísimo. Está en un momento dulce, está atravesando un buen momento, nos aporta muchísimo a nivel mental, a nivel de equipo y, sobre todo, a nivel de juego. Bueno, agradecidos de todo el esfuerzo que hacen todos por no perderse estas citas, son conscientes de la importancia del partido de hoy y por eso quieren todos sumar, ¿no? Con Eli no hay ninguna duda, es un profesional ejemplar y siempre que ha estado en el equipo, los partidos que le ha tocado jugar, ha respondido bien y lo ha dado todo por el equipo, no vamos a tener ninguna duda sobre lo que pueda pasar con Eli, ¿no? Intentar seguir con la trayectoria un poquito de casa, con la ayuda de la afición, la afición es consciente de que, bueno, de que en casa somos fuertes, pero con ellos aún más, entonces, bueno, vamos a esperar la mejor versión de todos, ¿no?